¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es, por decirlo, más ligero y es como para un día o para el día a día, como gusten. Depende de cada gusto, claro. Bueno, primero vamos a comenzar de cero con este peinecito de Lourdes que es para las cejas. Este de aquí me gusta. Estoy cambiando con esta pomada Medium Brown que es de la Splash. Lo he cambiado. Es un poquito... siento que es un poquito más claro pero a la hora que ya uno lo va poniendo en la ceja como que se va oscureciendo un poquito. Vamos haciendo lo que es nuestras cejas. Ustedes ya saben cómo yo la hago, chicas. Prácticamente no la he cambiado nada como hago la ceja. La sigo haciendo igual de siempre. Ok, vamos a rellenar y darle más forma a nuestra ceja. Luego voy a estar utilizando este corrector en el tono almendra. Es de Lourdes. Y con una brochita que es de Joss Aragon vamos a corregir cualquier cosita. Voy a estar utilizando el primer de Huda Beauty y también el iluminador este base que es de OPV que se llama Sun. Y lo voy a estar difuminando con lo que es una esponja. Ok, me gusta el acabado con la esponja porque siento que tiene un acabado un poco más natural. Y me gusta porque se difumina muy bien. Bueno, chicas. Ahora vamos a sellar nuestro rostro con este polvo de LA Girl. Es el 607 y la brocha de Duke Color. Ahí en pantalla les estoy dejando todos los códigos de las marcas. Este es el rubor de Bisú que es muy bonito. Tiene un poquito de destello nada más. Pero sí les recomiendo que tengan mucho cuidado porque pigmentan demasiado. Así que con un poquito nada más puedes lograr maquillarte incluso las dos mejillas. Porque la verdad sí pigmentan bastante. Con el mismo polvo compacto voy a estar sellando lo que son mis párpados. Por AOV ahí habrá quedado un poquito de restos un poquito húmedos. Entonces para sellarlo más utilicé también mi polvo. Ok, puedes utilizar incluso una sombra en tono piel o puedes utilizar tu polvo compacto. Luego voy a estar utilizando este delineador nuevo que es de la Splash. Es buenazo. La verdad que es la primera vez que lo pruebo. Y está muy bueno. Es líquido y se llama Dementor. Y ahí en pantalla les estoy dejando el código de descuento de cualquier producto de esa marca. Debajo de las pestañas inferiores también coloqué el polvo compacto. Como pueden ver es un tono muy suave y la verdad me gusta. Entonces lo apliqué abajo para sombrear nada más un poquito. Luego tomé esta máscara de pestañas que es de Dermacol. Y lo que hice fue solamente pasarle una capita porque la verdad creo que con una capita es suficiente ya que pinta muy bien. Y también en la línea del agua no le puse este lápiz en tono beige así. Porque la verdad quería hacerlo lo más natural posible en los ojos. Luego pasé con el iluminador. Este de aquí es de Jades. Utilicé los dos tonos claros y lo puse en lo que es en el lagrimal para darle luz a mi rostro. También lo puse en la nariz, en el hueso de la ceja y en las partes que a ustedes más les guste poner iluminador. Después de poner el iluminador vamos con las pestañas postizas. Este se llama Noelle que es la número 14 de Huda Beauty. Estas pestañas no son como que digamos que de menor a mayor las cantidades. Así que son unas pestañas como que más rectas en el sentido del volumen. Y ahora con esta pincita que es de Shop Lady Lashes vamos a sujetarlas un poquito más y juntarlas con nuestras pestañas naturales. Ok, ahora vamos con el labial. También es de Jades. Es un tono muy natural. La verdad me gusta mucho este de aquí. Y creo que con este maquillaje me gustó bastante. Así que bueno, depende de gustos claro. Pero a mí me gustó bastante este maquillaje así como para el día. Y bueno, espero que les haya gustado chicas. Quise realizar un maquillaje así como que más rápido y con los ojos naturales. Sé que muchos me habían pedido con los ojos así. Y bueno, también decidí ponerle un outfit que la verdad que para mami embarazada creo que está perfecto. Ya que es un look así como que más sencillo, más fresco, más cómodo. Sin que te apriete nada por ahí. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Solamente lo acompañé con una polera que este es de la gatita Mari. Un sneakers, no sé cómo le llaman estos pantalones licrados. Y solamente unas zapatillas chatitas. Así que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides, regalame un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y una petición me puedes dejar en comentarios. Bye, bye.